La cocina del paraíso, de este lado, será la comida hecha tradicionalmente aquí, con fogón y a la leña. Voy a levantar de tallar cositas, y de este lado, va a ser mi zona para cocinar. La cocina, carne alzada, etc, etc, esta es mi zona, para, yo con gas, yo no tiro, no tiro mi madre, esta es la cocina tradicional de aquí, que quieren aquí, que quieran. Amigos de Dios, bis todos.